Por tercer año consecutivo se va a realizar en nuestra provincia el concurso Creando Oportunidades, organizado por el IDAP en conjunto con otras instituciones, y busca por objetivo que los jóvenes de 18 a 35 años de nuestra provincia puedan desarrollar su propio proyecto. Es decir, este concurso capacita y le da todas las herramientas necesarias a estos jóvenes para que puedan crear su propio emprendimiento. Vamos entonces a conocer todos los detalles a continuación, ya que las inscripciones para aquellos que están interesados cierran el día 16 de agosto. El concurso Creando Oportunidades nace a partir de una iniciativa del Programa Jóvenes Emprendedores Rurales, que encuentra como socios en la provincia al Instituto de Desarrollo Productivo, al Ministerio del Interior de la provincia y la Federación Económica. También a algunas otras empresas privadas que aportan a los premios del concurso. Uno de los principales objetivos del concurso Creando Oportunidades es democratizar las oportunidades de los jóvenes del área rural de la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de acercarle propuestas y las mismas iniciativas y acciones que nosotros hacemos en la capital, llevarlas hacia el área rural de la provincia. Es por ello que este es el tercer año que realizamos el concurso Creando Oportunidades y ya hemos recorrido alrededor de siete localidades de la provincia. Hoy en esta edición 2013 estamos hacia el norte en La Ramada, hacia el sur de la provincia en la Comuna Rural de la Madrid y en la capital, donde se realizarán las mismas capacitaciones en todos los centros de capacitación. En ese sentido, lo que busca el concurso es movilizar a los jóvenes, ponerlos a pensar en qué pueden hacer en su área, en su localidad, en su pueblo y de esta manera poder solucionarse un problema a ellos que es el empleo o el trabajo y solucionar un problema también a su comunidad porque de esta manera desarrollando un emprendimiento en su localidad seguramente están resolviendo alguna situación de falta en ese lugar. El concurso Creando Oportunidades está destinado a jóvenes que vivan en la provincia de Tucumán que tengan entre 18 y 35 años, que tengan una idea, un sueño que quieren hacer, un emprendimiento ya en marcha no mayor a tres años. A lo largo del concurso se desarrollarán ocho capacitaciones que van orientadas a que los participantes tomen herramientas para poder desarrollar su plan de acción. El plan de acción es donde los emprendedores volcarán sus ideas para que luego sean evaluadas por los jurados y determinen quiénes son los premiados. Para ello, primero van a pasar por un proceso de capacitación, de ocho capacitaciones, donde se les va a ir brindando las herramientas necesarias para poder armar ese plan de acción. Por eso comenzamos con la primera capacitación, es la búsqueda y detección de oportunidades. Esta capacitación lo que intenta es poder validar la idea o darle herramienta a los jóvenes para validar su idea. ¿Qué significa esto? No es lo mismo una buena idea que una oportunidad de negocio. Por medio de esta capacitación lo que pretendemos es que ellos puedan pasar por estos filtros que nosotros les damos, su idea y ver realmente si es una oportunidad de negocio o es solamente una buena idea. Después hay capacitaciones que tienen que ver con la comercialización, que siempre es un punto débil de la mayoría de los emprendimientos, de los jóvenes. También está la búsqueda de recursos y el acceso al financiamiento. Cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos no financieros. Es utilizar los recursos que uno tiene a la vuelta en su entorno, los recursos ociosos poco utilizados. Esa máquina vieja, esa parcela de tierra que no está usando nadie en la familia. En ese sentido, nosotros orientamos en la búsqueda de este tipo de recursos previo a la búsqueda del financiamiento. El INTA nos acompaña todos los años, por suerte, y ellos van a dictar una capacitación en buenas prácticas de proyectos productivos, que es lo que busca el concurso, proyectos productivos y de servicio. Los jóvenes emprendedores inscritos en el concurso Creando Oportunidades cuentan con tutorías personalizadas. A estas tutorías le integra un equipo interdisciplinario que asesoran a los jóvenes y sobre todo los orientan en dónde encontrar la información que necesitan para que puedan elaborar su plan de acción. Dentro de las habilidades del tutor, las principales, es el compromiso con el proyecto y, en segundo lugar, el conocimiento del entorno, tanto a nivel local como a nivel provincial. Es por ello que los tutores son elegidos estratégicamente como a los referentes de las unidades de empleo y de las oficinas de empleo de la zona donde residen los emprendedores inscritos en este concurso. Los jóvenes participantes del concurso pueden elegir sus tutores de acuerdo a las necesidades que tengan en su plan de acción. Para participar pueden ingresar a la página del IDEP o pueden acercarse a las unidades y oficinas de empleo de los municipios y comunas rurales y pedir los formularios y completarlos en forma manuscrita. Las inscripciones están abiertas hasta el día 16 de agosto. El concurso tiene dos categorías. Una, que son iniciativas emprendedoras y otra, proyectos en marcha que no tengan una antigüedad mayor a tres años. Los premios también son por categoría y hay un primer y segundo premio en cada categoría y menciones que orientan algunas cuestiones que el concurso busca promover, como la actividad caprina, la actividad porcina, el turismo rural, las energías renovables, mujer emprendedora, los proyectos asociativos, etc. El concurso tiene más de 170.000 pesos en premio dividido en estas categorías y menciones. El jurado busca principalmente premiar aquellos proyectos productivos y de servicio. ¿Qué significa esto? Proyectos que agreguen valor, no que sean de intermediación, es decir, alguien que compre y venda algún producto. Por ejemplo, vivero, un criadero de animales, algún proyecto de base tecnológica, el desarrollo de algún software, algún proyecto de diseño. En cuanto a los proyectos de servicios, puede ser, por ejemplo, una tornería, un taller mecánico, servicios de catering, de fiesta, o también servicios para labros, como de siembra y cosecha.